Mañana, gran final de Vuelve a mí, y es que esta serie comenzó con el pie derecho, terminará con el pie derecho, y es que hasta en el gran final miraremos el cómo los malos se saldrán con las suyas, y el cómo los buenos todavía van a sufrir más de lo que ya han sufrido. Claro ejemplo, el día de mañana, cuando Nuria no pueda ver a Andrés porque Braulio se lo llevó, y más aparte, Liana ha llegado para aniquilar con todos y todas por lo que ésta está viviendo. Así que Nuria, ve las últimas, le comenta a Santiago y a todos que cuiden de Andrés, que cuiden de él, porque ésta no cree salvarse, por lo que en ese momento Liana está haciéndole. Así que, dicho capítulo será bastante interesante, recuerda suscribirte a tu telenovela día a día, si el video fue de tu agrado, y no te puedes perder el día de mañana el gran final de Vuelve a mí. Que tengas una excelente noche, esto es tu telenovela día a día.